Este próximo viernes en la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende se estará llevando la reyerta boxística programada para Buffalo Boxing Promotions, una reyerta que promete sin duda alguna calidad para los espectantes. En conferencia de prensa estuvieron presentes cada uno de los boxeadores que estarán arriba del ring este próximo viernes. El combate estelar de la noche lo lleva Freddy Fonseca con una foja de 28 y 5 y 19 knockouts enfrentando el complicado y experimentado Eusebio Osejo con 31 victorias y 25 derrotas en el profesionalismo. Al respecto comentó Freddy Fonseca. Agradecido porque ya vamos a volver al ring, agradecido con Dios, con Buffalo Boxing, con Rosendo, de que a pesar de la pandemia siempre están dando trabajo a los boxeadores y nos tomamos muy en serio esta pelea. Sé que Osejo es un peleador con mucha experiencia, que tira muchos golpes, tira muchos golpes, es una máquina tirando golpes. Hicimos una buena preparación, ya tengo 7 semanas de estar en Nicaragua, ya puesto que yo no vivo aquí. Hicimos una buena preparación aquí con mi entrenador Alberto López, que está por acá, Ebe Rivas. Trabajamos a conciencia y estamos listos, confiados en que vamos a ganar. A buscar esa victoria para que te vuelvas a establecer como uno de los primeros en los distintos rankings. Sí, sí, esta victoria es súper importante para tener mejores opciones. De hecho, había una posibilidad de pelear afuera, pero no se llegó a nada y ahí estamos. Pero en cualquier momento mi manager, él se encarga de eso. Mi trabajo es estar listo, estar entrenando y ahorita el primer paso es ganar esa pelea. La pelea semi-estelar de la noche estará a cargo de José El Chocolatito González, oriundo de Estados Unidos con sangre nicaragüense e invicto con 14 y 0, que estará midiéndose nada menos que al venezolano Luis Milán con 17 y 3 en su carrera como profesional oriundo de Venezuela. La pelea va por el título continental latino del Consejo Mundial de Boxeo en las 122 libras. Siento orgullo y agradecer a Dios primero y después a mi papá porque estoy representando a mi papá también porque nació aquí y a mi familia, González también, porque todo el mundo es él, todos mis primos son campeones, entonces yo quiero ser campeón también. ¿Qué vamos a esperar en cuanto a tus características como boxeador este próximo viernes arriba del ring? Bueno, yo soy un boxeador, yo soy da y no me de para atrás, entonces tú vas a ver mucho boxeo. ¿Estás emocionado por pelear ante el público nicaragüense? Sí, yo estoy muy alegre. Peleé aquí, donde está toda mi familia, donde nació mi papá, donde está todo el mundo en Nicaragua. ¿Qué opinas de tu rival? ¿Has podido ver algo de él, saber algo de él, de Luis Milán? Sí, yo vi el parado, no es un boxeador más parado, entonces hay que boxearlo. Al respecto de la cartelera en general, comentó la licenciada Ruth Rodríguez y por supuesto seguirán manteniendo la esencia boxística en Nicaragua. Bufalo Boxing Promotions les hace la cordial invitación para este día viernes 26 de febrero, aquí en la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende a las 7 de la noche. Vamos a tener un total de 8 combates boxísticos, completando 48 rounds. Entre ellos vamos a tener la pelea estelar entre Freddy Fonseca, que se va a estar enfrentando a Eusebio Sejo. Y en la pelea semiestelar de la noche tenemos el título continental latino del Consejo Mundial de Boxeo. Ese va a estar siendo diputado por Luis Milán de Venezuela y José González de Nueva York. Indudablemente que es muy importante que se siga promoviendo el boxeo en etapa de pandemia, pero la promotora sigue apoyando a los boxeadores, a los entrenadores y dando boxeo de calidad a los aficionados. Sí, nosotros de manera responsable hemos venido realizando cartelera boxística, en la que gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de complicaciones. Nosotros nos encargamos de que los boxeadores tengan su distanciamiento, que sus camerinos estén delimitados, que el área técnica de la comisión de boxeo esté bien delimitada y que entre el público haya un distanciamiento también considerado. Esperamos calidad este próximo viernes acá en el Puerto Salvador Allende. Como todas las carteleras de Ufalo Boxing Promotion, siempre montando los mejores espectáculos de boxeo a nivel nacional.